Muchísimo mejor. Hoy al mediodía cuando entramos estaba, te voy a ser sincera, mal, no estaba bien. Todo era muy malo, pero ahora cuando volvimos cambió el semblante de él. Estaba con su color, apretó la mano a mamá, lo besé y se le caían las lágrimas y me hacía así con las pestañas. Así que va a salir, yo sé que mi hijo va a salir y el médico que vino a revisarlo me dijo que a pesar de su gravedad hay una luz de esperanza porque él es joven y yo sé que va a salir. Y el amor de nosotros los papás, el amor de toda esta gente que le estoy eternamente agradecida de que está acá conmigo, nos hizo el aguante con lluvia, con frío y no tienen ningún interés hacia mi hijo, más que la familia, pero todos son amigos, todos los conocen de chiquito y saben lo que es mi hijo. Bueno, esas lágrimas significan que te escuchó, ¿qué le dijiste? No, mira, yo le dije que... Máguime, avísame que quisiera contactarme con él. Él es muy mamer, yo te voy a decir, pero él es el amor de mi vida y yo le dije que mamá lo esperaba como siempre, que mamá le iba a hacer el aguante como se lo hice siempre, porque siempre le hice el aguante, siempre, siempre lo acompañé y lo voy a seguir acompañando incondicionalmente porque él es mi hijo.